¡Hola! Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar sobre los trabajadores, ¿ok? El día de hoy chicos vamos a hablar acerca de los trabajadores, acerca de jobs, acerca de ocupaciones, acerca de trabajos y ocupaciones, ¿ok? Señora, antes de empezar con la clase tengo que decir algo, ¿tienes que contarnos algo? Yes, miss, when I was coming, I couldn't cross the road and, guess, guess my friends, a police officer helped me to cross the road, right? Yes, miss. Miss, ¿qué significa lo que está hablando? ¿Qué significa? ¿Puedes traducirnos, Sophie, lo que ha dicho? Yo, ok, miss, cuando estaba viniendo no podía cruzar la calle, pero adivinen qué, un policía me ayudó a cruzar la calle. Ah, muy bien, Sophie. Yes, he is my hero. Ah, ¿es tu héroe? Yes, miss, he is my hero. Oh, it's nice, but there are more heroes. Pero también hay más heroes. Seguro es su héroe porque si ya él no hubiese podido venir a las clases. Yes, ¿no? Entonces el policía es su héroe de Sophie, pero hay muchos más héroes en nuestra ciudad. Sí, tengo una pregunta para ti. Sí, sí, sí. ¿Dónde vives? Ah, cerca, cerca a un mercado. Sí, sí, sí. A ver, vamos. ¿Vamos a la wasi? No. Eso no me da mucha información, pero bueno. La C. No, tampoco te digo por la C. Digo por el colegio, cerca al colegio. Ahora sí, vamos. El mercado de Vía Salvador. Ajá. A ver, ahí está ingresando nuevamente nuestra amiguita María Fernanda. Que ingresa nuevamente nuestra amiguita María Fernanda para poder ver el vídeo de la clase de hoy. Ahora sí. ¿Y usted cuántos años tiene? 28. 28. 28. ¿Qué significa? 28. 28. 28. 28. Ajá. Muy bien, mis amores. Vamos a ver el siguiente vídeo de la clase de hoy. Voy a ponerle en pausa la grabación para poder ver el vídeo. ¿Ok? ¡Mis, no está grabando! Sí, ahora sí. A ver, chicos, en el vídeo nosotros pudimos ver diferentes tipos de trabajos, ¿verdad? Pudimos ver a Police Officer, pudimos ir a Dintis, y en Others, y otros trabajos más. A ver, tenemos aquí, dice, they are workers, ellos son trabajadores. Vamos a ver aquí una lista de workers, de trabajadores. Bueno. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Here we have different kind of jobs, diferentes tipos de trabajos. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver. Yo también he dicho. Muy bien. A ver, aquí tenemos aquí a Postman, Postman, el cartero, Postman. Tenemos a Dentist, Dentista, Dentist. Tenemos a Teacher, la profesora, puede ser profesor también. Tenemos a Pilot, el piloto, Pilot, un piloto. Tenemos a Politico, que es el policía, que es el policía, Police Officer. Tenemos a Singer, cantante, Singer. Waiter, un mesero, un mesero, un mesero, un mesero, tenemos a Sales Person, Sales Person, es el vendedor. Firefighter, bombero, Firefighter, el bombero. Y tenemos a Nors, la enfermera. Ellos son nuestros trabajadores, ¿verdad? Workers, workers, trabajadores. Terminé a mi ley. Sí, mis amores, sí, ustedes saben que siempre, una vez que terminamos la clase, yo les tomo la captura y les envío el grupo para que lo puedan copiar. ¿Verdad, mis amores? Tenme. Una pregunta, este, ¿vamos a hacer juegos al final de la clase? Yes, don't worry, no se preocupen, mis amores. Y nos manda el link, por favor. Yes, of course, por supuesto. Muy bien, mis amores. A ver, aquí tenemos el uso de his y her. De his a y de she is a. He is a, significa él, es un, voy a utilizarlo en varones. Y she is a, significa ella es una. She is a, ella es una, y lo voy a utilizar en mujeres. Por ejemplo. Por ejemplo, she has some nurse. Claro, por ejemplo. Ella es una enfermera. Yes, correct. Por ejemplo, ¿no? Yo puedes, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Who is she? ¿Quién es ella? Yo puedo decir, she is a teacher, ¿no? Ella es una profesora. Utilizo she porque estoy hablando acerca de una mujer. Me estoy refiriendo a una chica. Sin embargo, en el segundo ejemplo dice, who is he? ¿Quién es él? Y no puedo ver la pantalla. Tu dispositivo es, princesa. ¿No? Entonces, a ver. Siempre que yo tenga. Quiero que se vuelva a conectar. A ver, trate de conectarte de nuevo, mi amor, para que puedas continuar. ¿Sí? A ver. Siempre que yo tenga a una mujer, a una chica, a una señorita, voy a utilizar she. Who is she? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Verdad? She es ella. ¿Quién es ella? Y al momento de responder. Sí, sí. Sé, porque tal vez a mí le va a querer entrar. Sí. Y usted, como nos está explicando, no se va a poder dar cuenta. No, sí. Yo la vi, yo la hice ingresar, mi amor. Gracias por avisarme. A ver. Entonces, who is she? ¿Quién es ella? Como estoy preguntando por ella, también al responder voy a utilizar el pronombre she. She is a teacher. Ella es una profesora. En el segundo ejemplo dice, who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Who is he? ¿Quién es él? Utilizo he porque estoy preguntando por él. Él es varón. Entonces, utilizo he. Y al momento de responder, también utilizo he. He is a salesperson. Él es un vendedor. Entonces, ese es el uso de she is y de he is. Recuerden que she is es para decir ella es y he is para decir él es. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, policía en inglés se dice, este, ¿cómo se dice policía en inglés? Ah, ¿cómo decimos? Decimos police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Yes. Y enfermera. Nurse. Enfermera nurse. Nurse. Ajá. Exacto. Muy bien. Aquí voy a volver a repetir el vocabulario. Tenemos aquí. ¿Vamos a repasar mis? Yes. Tenemos aquí a postman. Postman. Es el cartero. Dentist. Dentista. Dentista. Teacher. Profesora. Pilot. Pilot. Piloto. Pilot. Police officer. Police officer. Policía. Singer. Singer. Cantante. Waiter. Waiter. Mesero. Salesperson. Salesperson. Vendedor. Firefighter. Firefighter. Bombero. Y nurse. Enfemera. Nurse. Nurse. ¿Ok, chicos? Ellos son los workers. Los trabajadores. Workers. Recuerden que he is a significa él es un. O sea, para varón. She is a significa ella es... No sale directora. No sale solamente maestra. Bueno, la próxima vamos a ver al director o directora. Es principal. Ok. Director o directora. Principal. Ok. A ver. Todo con esta hojita, mis amores. Todo con esta hojita. Dice aquí. Listen, read and write the letter. Escucha, lee y escribe la letra. Ok. Here we have some sentences and we have to write the letter in each picture. Tengo aquí oraciones y voy a escribir las letras en el dibujo que corresponde. For example, letter A. Si dice, he's a police officer. ¿En cuál de los dibujos debo colocar la letra A? He's a police officer. ¿En cuándo de los dibujos debo colocar la letra A? En el policía. En el policía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el police officer? Voy a colocar letter A. Letra A. Very good, Yamile. A ver. Letter B. He's a singer. She's a singer. She's the singer. ¿En el cantante? En el cantante. Very good. Entonces, en letter B, voy a colocarlo en el cantante, en el singer. Very good. Ahora dice, letter C. She's a pilot. He's a pilot. ¿En el bombero? No. He's a pilot. ¿En el doctor? A ver. He's a pilot. ¿El mesero? ¿El mesero? No, pilot. He's a pilot. ¿En el repartidor de cartas? El cartero. El cartero. He's a pilot. El piloto. El piloto. Yay. En letter C, pilot. Piloto. Pilot. A ver, vamos con letter D. Letra D. He's a postman. Postman. ¿Este bombero? No. He's a postman. Doctor. ¿En el cantante? No, el cantante ya está. Eh, mesero. Mesero. No. He's a postman. Este repartidor de cartas. El cartero, ¿no? En cartero. Letter D. Cartero. Yes. Cartero. Ok. El cartero. A ver, vamos con letter F. Letra F. He's a firefighter. He's a firefighter. En el mesero. En el mesero. En el mesero. No. He's a firefighter. El bombero. El bombero. Correct. El bombero. Firefighter. Firefighter. Letter G. He's a dentist. Doctor. El dentista. El dentista. El dentista. A. Letter G. Letter H. H. She's a salesperson. She's a salesperson. Abogado. Mecero. 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 Mozo. Mozo. No. He's a salesperson. Vendedor. El vendedor. Chicos, aquí en la letra H le borran la S, ¿ok? Porque no es she, es he, es un varón, ¿sí? Borran la S. La S. La S. En la letra H, borran la S. Sí, la última es. Waiter. Mesero. La última es mesero. Waiter. El mesero. Yes. Muy bien. Ahora sí, chicos. Very good. Muy bien. Hemos culminado la primera hojita, ¿verdad? Estamos reconociendo. Y aquí hay dos niñitos que están hablando. El primer niñito dice, who is he? ¿Quién es él? Y ella responde, ¿no? He is a waiter. Él es un mesero. Se dan cuenta cómo hacen las preguntas y sus respuestas, ¿no? Who is he para preguntar quién es él? Who is she para preguntar quién es ella, ¿ok? Who is he para preguntar por él? Who is she para preguntar por ella. ¿Sí, mis amores? A ver, vamos a resolver la segunda hojita, pero para poder resolver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir del link y vamos a ingresar nuevamente al mismo link. Right now. Ahora mismo. Salimos y volvemos a ingresar. See you. See you, friend.